Nosotros en realidad, mi grupo de investigación, venimos trabajando desde el año 2017 con un grupo alemán del Instituto de Botánica, particularmente de la Universidad de Hannover. Y en este caso empezamos primero con becas particulares con las que yo viajé y hice estadías de investigación, después tuvimos un proyecto de investigación y después empezamos a buscar distintos vínculos y tratar de conseguir programas que también permitieran no solo la movilidad de profesores o investigadores, sino también personal de gestión y estudiantes. Y en este marco nos presentamos a una convocatoria, Erasmus, y salimos beneficiados. Y bueno, esto es una muy linda noticia, como mencionó Daniela. Y en ese marco, el año pasado, viajamos las dos, ella a realizar tareas en la Oficina Internacional. Y en mi caso, hay acuerdos de aprendizaje que se firman en el marco de estos convenios. Yo fui a dar un curso de posgrado en el Instituto Alemán, bueno, de temáticas de interés. ¿El idioma no es una barrera? ¿Cómo se manejaban? Bueno, para estos programas necesitamos inglés, un buen nivel de inglés. Y bueno, ya con eso es suficiente. Ese es uno de los requerimientos también para los programas Erasmus, generalmente un nivel B2 de inglés. Tanto para, bueno, personal de staff, docentes y estudiantes. ¿Qué temáticas particulares abordaron allá? Bueno, en mi caso particular, era un pequeño curso sobre, es un instituto botánico, como les mencioné anteriormente. Era el estudio de algunas alófitas muy particulares que tenemos en nuestro país. Bueno, yo hice como un mapeo general de distintos ambientes salinos, de las salinas del norte, del sur, y especies muy particulares, y bueno, distintos usos de esas especies, bueno, cosas que ellos por ahí no conocen. Y en particular nosotros tenemos convenios de cooperación con ellos en dos especies en particular, bueno, en los cuales estamos avanzando en su investigación. Tengo muchas expectativas, y sobre todo estoy muy agradecida también a la Universidad Nacional de Río Cuarto por esta oportunidad enorme de continuar investigando, estudiando y formándonos como profesionales en el marco de nuestro doctorado. Yo también soy becaría doctoral, estoy haciendo el doctorado en ciencias biológicas. Y bueno, sobre todo también, para mí también representa un desafío muy grande, por el intercambio cultural también que se nos va a permitir vivir allá. En tu caso, ¿qué actividades, qué agenda de trabajo tenés establecida? Bueno, yo voy a continuar investigando en la misma línea, en el marco de mi doctorado, de mi tesis doctoral. Voy a evaluar el efecto del arsénico en el cultivo de soja, y a su vez el efecto de la inoculación de bacterias promotoras del crecimiento en soja, en presencia de arsénico también. ¿Allí en Alemania trabajan con grupos de investigación o tienen pensado también realizar algún tipo de capacitaciones, charlas? Sí, la idea es poder continuar investigando dentro de un grupo de investigación que nos va a recibir, y también en este acuerdo de aprendizaje que hablaba Mariana, está contemplada la realización de un curso de posgrado también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!